Efectivamente, por el torrencial aguacero que tuvimos el jueves en la noche, tarde y noche prácticamente del jueves, el tema vial de nuestra pagoquia se vio afectado en principal instancia, ¿no? Después fuimos también ya alertados y en este caso ya se fue complicando el tema de las conexiones de lo que es el agua potable desde la captación a los tanques de cloración. Sufrimos también daños en las captaciones o en este caso en los tanques de agua potable de la comunidad de las nieves. Y es importante recalcar que estos dos sistemas de agua brindan también el servicio a otras comunidades de la parte baja del centro parroquial y así en la parte baja de las nieves. Todo esto fue ocasionado porque obviamente pequeñas quebradas que tenemos dentro de nuestra parroquia, dentro de la parte alta de lo que es las nieves, se convirtieron en ríos, ríos que a su vez alimentan al caudal del río Chantaco y que ocasionaron todo ese aluvión en la parte baja. Hay que ser claros y mencionar también que, como hemos venido diciendo, el tema de la frontera agrícola va ampliándose y en cierta forma también se va desprotegiendo estas áreas de recarga hídrica que al final del día, como digo, se convierten en ríos, no tiene un freno en cierta forma el tema del agua y ocasiona todo lo que se vio. Nosotros desde el día jueves mismo nos activamos con una retroexcavadora, buscando desviar el tema del agua, una para que no afecte la calzada vial y otra también buscando destapar, en este caso, alcantarillas que colapsaron. Asimismo, con la retroexcavadora íbamos también tratando de hacer pequeñas barreras para evitar el ingreso del agua a viviendas, porque también tenemos varias viviendas inundadas. Lastimosamente, nosotros asimismo buscábamos contener en cierta forma el tema del agua, pero todo esfuerzo que se iba haciendo, pues a veces queda como en vano, porque la fuerte cantidad de agua era superior a lo que nosotros podíamos hacer. Igual el día viernes, ya maquinaria de este caso, contratada dos retroexcavadoras por parte del gobierno parroquial, que también se sumó el señor alcalde con una retroexcavadora que trabajó, como digo, el día viernes, es este caso la retroexcavadora municipal y las dos volquetas que nos estaban ayudando a, en este caso, también abastecer en la parte alta de rocas grandes para poder nuevamente armar un ármico que todavía podemos salvarle. Este ármico ha estado haciendo un buen trabajo porque ventajosamente no se nos llevó la corrientada, sino que se fue una parte, una mesa de la vía. Buscamos que ya con el arribamiento de la excavadora de la prefectura, poderle nuevamente salvar a este ármico y encauzar, recuperar los dos carriles dentro de la vía. El problema es súper grande, el problema es macro. Aquí todas las instituciones que nos puedan sumar, bienvenidas porque mientras más pronto trabajemos, más pronto vamos a salir de esto.